La Secretaría Departamental de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca hizo entrega de insumos para el cultivo de árboles frutales, al igual de herramientas para ejecutar las labores agrícolas a instituciones educativas rurales y asociaciones de campesinos pradereños. Estamos aquí haciendo prácticamente la veeduría sobre la entrega de unos insumos en esta institución educativa y eso producto de las convocatorias que hace anualmente el departamento a través de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Estamos con la Gobernación del Valle, quien viene a hacer entrega de los materiales de un proyecto productivo que se presentó durante el año 2017. Ese proyecto productivo lo presentaron los estudiantes de la institución educativa y consiste en la siembra de unos árboles de mango, aguacate y cítricos. Los beneficiados en esta ocasión fueron la institución educativa Marco Fidel Suárez de Bolívar, la institución educativa Antonio Nariño de Lomitas, Agroferia de la Feria y la Asociación de Mujeres Campesinas por un Buen Futuro. Los beneficiados son los campesinos organizados y los estudiantes del sector rural de Pladera. En este caso la alcaldía y la gobernación vienen apoyando el empoderamiento del joven rural en sus labores, teniendo a que los jóvenes tienden a desplazarse más a la zona urbana. Entonces con esos proyectos lo que queremos es que los muchachos tengan realmente ese arraigo campesino, de que los muchachos vean el campo como una opción, que vean el campo como una oportunidad y una oportunidad de crecimiento personal y profesional para ellos en su entorno. Pues a todos nos beneficia, a todos los estudiantes, porque principalmente vamos a tener una mejor calidad de alimentos, aquí vamos a sacar las frutas y podemos en las horas de descanso, podemos aprovecharlas, podemos hacer desayunos nutritivos y pues yo creo que a todos nos beneficia comer más sano y más orgánico. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta el campo, porque el campo genera nuestra producción agrícola, alimentaria, entonces de allí se genera también parte de nuestra cultura de trabajo. Entonces es muy importante y muy contenta de recibir este valioso proyecto de la gobernación del Valle del Cauca. El gobierno municipal permanentemente apoya y orienta a los campesinos para que puedan recibir los beneficios que se les ofrece. Damos de antemano las gracias a la Secretaría de Agricultura que hoy está apoyando este proceso y también a la Secretaría de Desarrollo Rural de nuestro municipio, en cabeza de Aicardo, de Carlos, de Nelly, que siempre han apoyado los procesos, que nos tuvieron presente y nos dijeron, mira hay una convocatoria, apuéstenle a eso, ustedes pueden porque son una asociación sólida, entonces mandamos la convocatoria y afortunadamente hoy fuimos beneficiarios. Gracias. Gracias. Gracias.